Como yo le digo acá a Marcobre, estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado y esto es que sea un ejemplo para la gente de Marcona que los sueños se pueden conseguir. O sea, uno va tratando de hacer su esfuerzo y todo esfuerzo tarde o temprano se va a dar las oportunidades. En el año 2018, Percibanda, sanjuanino formado en el Colegio Grau, ingresó a Marcobre como operador, cumpliendo un objetivo que tenía trazado. Con el tiempo, Perci sentía que podía dar un plus en Minajusta. Su objetivo principal pasó a ser el convertirse en un entrenador de operadores. Buenos días con todos. Estamos en el simulador, vamos a hacer el paso a paso que realizamos en las prácticas con los operadores. El primer punto siempre va a ser asegurar nuestra vida, ¿no? Con el sentido de seguridad. Claro. Hoy podemos ver ese crecimiento de Perci en la familia Marcobre cuando lo escuchamos explicar emocionado el funcionamiento del nuevo simulador IM360-B. El centro de entrenamiento virtual para el perfeccionamiento o el aprendizaje de los operadores que llegan aquí. Este simulador es, como lo dijimos en su momento, es de última generación. Esta es una máquina, una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a preparar y perfeccionar a operadores, ¿no? Tanto de formación o como también de muchos años de experiencia. Esto nos va a conllevar a que el operador pues tenga una calidad de operación con el equipo y esto se va a dar pues que esto sea un operador de clase mundial, ¿no? Es lo que busca la empresa. Es una gran cosa que la empresa ha invertido para que nosotros trabajemos seguros ya que nosotros vamos a formar personal sin experiencia pero que no va a llegar al campo sin conocimiento, al contrario, con conocimiento y con un simulador que se da un 70% y un 80% de conocimientos y que no va a peligrar su integridad, ¿no? Y tampoco la integridad de otros compañeros ni del equipo. Entrenador en Minajusta y cuando está en Marcona continúa siendo un maestro pero para sus dos hijos Gerald y Jeremy a quienes les ha demostrado con su ejemplo lo que es tener un espíritu emprendedor. Atención Marcona ahora Lavandería Elsa está en un nuevo y moderno local en la esquina de la Unión con los Lirios brindamos servicios de lavado de chasis. Tengo unos negocios ahí pequeños lavandería de carros y Lubricentro también por ahí que me genera, ¿no? Porque yo siempre he dicho que las personas siempre tienen que tener algo porque nadie nos puede garantizar de repente que nos puede pasar mañana más tarde, ¿no? Y a veces eso es el seguro para nuestros hijos más que todo, ¿no? Percy ya tiene algunos años trabajando en el mundo minero y considera que Marcobre tiene un sello diferente. Sí, gracias a Dios de repente con mi trabajo con mi esfuerzo logré mucho potencial, ¿no? y vieron eso en mí y algunos supervisores entrenadores tuvieron esa mira para mí, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad de pertenecer al grupo de entrenamiento en Moni. Por ejemplo, Dios tocaría con una verma ¿qué es lo que va a pasar, no? Vamos un poquito más para atrás para ver esto y el camión va a subirse y nosotros aquí vamos a tener esa sensación ¿no? al 100% es que el equipo que estamos ayudando se puede dar. Que continúen los éxitos en la lavandería automotriz Elsa que continúe siendo la guía de nuestros operadores para que siempre estén seguros que continúe siendo el buen ejemplo para Gerald y Jeremy y que siga por el camino correcto ¡Felicitaciones, Percy! Nosotros tenemos que prepararnos para buscar una oportunidad en la vida si es que tú no estás preparado o no tienes un conocimiento a donde quieres llegar entonces eso te va a dificultar llegar a lo que quieres ser ¿no? a la meta que tú te has trazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!